¡Suscríbete! Hmm... Este soy yo, en realidad. Deberían saberlo. Bueno, como decía, este video va a ser... ...un poco cortito. Y ustedes probablemente dicen, oye Luigi, ¿por qué dice que el video va a ser corto? Bueno, porque probablemente no quiere hacer el video más largo. En fin, dejémonos de chorradas... ...y acabamos con esto. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden darle like. Suscribirse al canal, que me apoya bastante. Y... ...compartirlo con sus amigos. Aquí se despide Luigi Pro Gaming, YouTube. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!